Esperemos que nos ayude mucho en la conformación del consorcio de universidades para seguir apoyando, para seguir haciendo que el proyecto PERI y las bibliotecas virtuales y todo lo que es acceso a información científica se consolide más. Sabemos que las universidades, tanto públicas como privadas, han avanzado mucho. Hablando de las públicas, por ejemplo, podemos decir que con los recursos IDH se ha avanzado mucho en lo que es equipamiento de laboratorios, en infraestructura, en el tema de recursos humanos, en fin. Pero también falta mejorar más los proyectos de investigación. Lo mismo en las universidades privadas, hemos visto mucho dinamismo, mucha expectativa, mucho interés en seguir fomentando la investigación. Seguir teniendo mayores recursos, mayores condiciones para hacer que la investigación científica realmente sea parte de las universidades, sea parte fundamental. Tenemos que valorar este tema de la información científica porque es un tema importante para que nuestros investigadores, nuestros académicos, nuestros estudiantes tengan información de primera mano, sepan utilizarla, sepan aplicarla, sepan generar más conocimiento a partir de esto. Pero realmente para eso necesitamos un consorcio, una estructura institucional que nos permita administrar, organizar, dinamizar este contacto entre las universidades bolivianas. Así que realmente yo espero que estos días de taller tengamos un trabajo, primero de compromisos, primero de voluntades, de confianza entre nosotros mismos, sepamos qué quiere cada universidad. Queremos realmente que en este taller salgamos todos convencidos de lo que queremos hacer, de lo que podemos hacer y de lo que necesitamos hacer. No quisiera, por ejemplo, que el día viernes tengamos un documento firmado de compromisos o un acta de intenciones, pero después que se pierda y que se quede ahí. Realmente yo quisiera con la mayor honestidad que digamos, esto podemos hacerlo, esto no, de todas formas el viceminicero siempre está ahí para respaldar cualquier iniciativa, para apoyarlos desde donde podamos. Y bueno, pues les deseo éxitos en estos tres días de taller y muchas gracias.